Bueno, vamos a estar un ratito antes de que se me vaya la voz con lo de la nariz que me está empezando un poco a escocer, la verdad y vamos a ponernos un poco al día de chismesillos si se os ocurre alguna cosilla que queréis que veamos, me la comentáis, ¿vale? de momento quería ver esto, ¿no? no tiene coño que le sortó Sofía, su escum, a Olga Moreno en plato o sea, completamente fuera de lugar, ¿no? por otro lado... pero a ver señora, que usted se tiene que callar que usted se tiene que callar, le dice a Olga por otro lado... pero a ver señora, que usted se tiene que callar que no se tiene que callar nadie, ¿eh? Sofía, Olga también está en el concurso ha sido una superviviente all-star y puede hablar, ¿eh? hombre, está ahí para eso, ¿no? ay, perdón perdón, Alter lo cambio enseguida oye, pero qué fuerte, ¿no? esta chica, no las formas que tienen los platos, ¿no? pero no tiene coño pero no tiene coño, o sea, ¿tú te crees que es normal en mitad de una entrevista soltar eso, tío? ha buscado el aplauso fácil creía que le iba a salir bien, ¿sabes? y es como, bravo, bravo, dilo, reina bueno, de hecho, hay gente en Twitter así, mira pero no tiene coño que le tiren todo el hate que le tengan que tirar acaba de hacer cine estoy chillando, ja, ja, ja que tiene de gracia una frase vulgar no tiene coño, pero ¿de qué? claro, le ha salido mal que vulgar, de verdad esa chica es tan vulgar voy a hacer como Marta voy a contar hasta 10 ¿sabes lo que te pasa? cuenta, cuenta que tú dices que la gente te ha machacado cuenta que llega tu momento, cariño me recuerda una contestación que me dio hoy uno en Twitter que intentó que le saliera bien y no le ha salido bien tampoco que es este, ¿sabes? o sea, este pavo Pipa es un chiquillo un poco especial también, ¿vale? resulta que hay veces que esta gente no sé cómo explicaros esto es de la chavalería, ¿vale? pero como que recurren al insulto fácil o se meten con tu familia cosas por el estilo y es como ¡ah, ja, ja! basada, basada, basada ¿sabes? por ejemplo el otro día me lo hizo una, ¿no? ¿qué putada lo de la madre de Javi Oliveira? ¿sabes? como diciendo ¿qué putada lo de tu madre, no? y todo el mundo ¡ah, ja, ja, ja! y este chico le metió un corte hoy porque estaba intentando comparar la cárcel de Bukele con la cárcel que quiera ser Nicolás Maduro, ¿vale? o sea, Nicolás Maduro quiere hacer una cárcel por lo visto para encarcelar y seguramente torturar a todo el que vaya en contra de su régimen ¿vale? y este chico que entiendo que defiende a Maduro y le gusta la ideología de esta gente de Maduro y demás, ¿no? dice ¡ah! pero bien que aplaudíais la cárcel de Bukele y es como hombre una pequeña diferencia en la cárcel de Bukele se metía sí, sí la Sugu Susana fue exacto estáis ahí puestos estáis puestos la cárcel de Bukele es para meter delincuentes y asesinos y la cárcel de Maduro quiere ser para meter a todo el que no le apoye vamos, que va a meter a todo el país ahí por lo que entiendo, ¿vale? y ha tenido que borrar el mensaje porque la gente no le ha apoyado en su tontería, ¿no? total, que patético patética la expresión de Sofía Suez con ahí completamente patético y ella pensaba que iba ¡ah! bravo, bravo viva Carrasco y no le ha salido porque es que no tiene sentido compara civiles con pandilleros ¿en qué mundo vive? pues en el mundo de la piruleta que viven Wilfredo en el mundo de la piruleta ¿vale? total, que anoche Olga por lo visto mencionó algo sobre esto Olga, ¿tú te sientes herida por las palabras que Sofía dirige hacia ti? a mí por supuesto me siento herida a ver, esta mujer lo que ha hecho es desacilizarnos a todos ¿vale? y ha ido metiendo mierda a todos ¿vale? y... además Sofía ha ido metiendo mierda a cada uno va a intentar hacer daño a donde le duele a cada uno en lo personal ¿eh? a donde le duele a cada uno en lo personal ¿eh? y es que ella es así y lo hemos visto todo es que no es que queremos hacer lo blanco blanco y lo negro negro como siempre y es que a ver no sé contigo si me siento que dices no le importa una mierda Lola esa expresión solo es propia de personas vulgares como ella es que es que yo lo de lo de aplaudir una frase como si fuera wow que arte la frase que a ti tío vamos no lo entendí ya cuando lo documental Rocio Carrasco hacía unas frases que no me acuerdo un momento no me acuerdo a cuenta de que me acuerdo un momento en el que Rocio Carrasco hacía esa la he parido yo la he parido yo por aquí como si no supiéramos donde están los genitales femeninos ¿sabes? no me acuerdo de que pero vamos que tampoco es que tampoco entiendo a la gente aplaudiendo esto es por aplaudir ordinariese porque es que no tiene más ahí no me meto cada uno se empieza como quiere hombre totalmente porque te digo una cosa tengo dos ovarios ¿vale? y mucha más educación que ella eso yo no que contestarle a alguien con un no tiene coño pues la verdad que no no entiende mucho oye por cierto vamos a verlo de Tereloom vamos a verlo de Tereloom ah casi en lectura en la entrevista estaba yo buscando un clic como si fuera de televisión ¿vale? hago malabarismos para sobrevivir tengo una persona de servicio es el lujo que me permito y yo pero como va a estar esto en la misma frase tío o sea en la misma entrevista hago malabarismos para sobrevivir tengo una persona de servicio es el lujo que me permito coño la persona de servicio entonces sobrevive sobrevive hiper mega sobrevive ¿no? y es que es tremenda yo nunca en muy pocas ocasiones he tenido 50.000 euros en el banco coño pues ya te tiene que ya tienes que derrochar o sea ya tienes que derrochar que no ha tenido nunca 50.000 euros en el banco ya ha tenido que que ir derrochando el dinero o sea tal y como entraba gastándose lo entero cada mes ¿no? pero aparte 50.000 euros habrá entrado en su casa al mes en muchas ocasiones no tiene sentido esto no tiene sentido tío además revela una deuda de alguien con ella me debe un dinero que no sobrepasa los 10.000 euros mi hija cuando tenía algún problema me ha dicho si necesitas algo dime y ha intentado justificar esto anoche pues cuando me ha apagado un fuego de pronto me ha venido otro pero no dice que su patrimonio sea menos de 50.000 lo tendrá en propiedades sí Lili pero a ver es que 50.000 no es mucho dinero entiendo que mucha gente vais a decir ¿cómo que no es mucho dinero? vamos a ver para una persona que ingresa los dineros que ingresan esta gente vamos a ver ¿cuánto ha podido cobrar Terelu en la época normal de Sálvame que ella estaba de presentadora más colaboradora no ha podido estar cobrando entre eso el blog de lectura no sé en cuánto 30.000 pavetes al mes claro 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 Estela es eso ha vivido por encima de sus posibilidades siempre 50.000 euros que tú no los tengas en el banco una persona como Terelu si tú estás ganando todos los meses 20, 30, 40.000 euros y ahora hay un mes que ganas 70 porque haces una exclusiva hay otro mes que ganas 50 porque has vendido no sé qué ¿me entiendes? no tiene sentido no tiene sentido que tú no llegues a mantener 50.000 en el banco no 100.000 o 200.000 a no ser que te lo estés gastando sobre la marcha todo ¿vale? imagínate tú tienes un sueldo de 20.000 euros mensuales ponte una media ¿vale? que yo creo que Terelu habrá tenido una media de 20, 30.000 ¿vale? tú tienes una media de 20.000 euros yo creo que 20 yo creo que un poco más pero bueno venga tú tienes una media de 20.000 euros al mes más algunos extras ¿no? que te vienen de exclusivas y demás coño ¿qué es lo que hace? que te gastan los 20.000 enteros ¿no? cada mes vives al día no tiene sentido no tiene sentido que tú no tengas 50.000 en el banco o sea es que por más que tal tú vas pasando los meses y te vas sobrando dinero cada mes te vas sobrando y lo vas dejando ahí claro lo que tiene que ser es que viva como ¿sabes? o sea imagínate que tiene una persona en la casa ahí ya llevas 2.000 o 3.000 euros que tengas una hipoteca de 4.000 o 5.000 euros que te gastes 1.000 o 2.000 en salir a la calle que te gastes 5.000 en ropa al mes es que no tiene sentido ¿sabes? que te vayas gastando más de lo que más de lo que gana o ¿sabes? que no tiene otro sentido pero vamos ya viviendo bien hombre Lizardo guapo ¿cómo estás? muchísimas gracias tío de no sé dónde porque no era mío o sea más explicaciones creo que más claro no puedo ser pero porque estás haciendo de cargo de gastos que no son tuyos ¿no? pues es evidente y que no pertenecen desde luego a mi hija por favor vamos aquí a lo que le está echando la culpa que se la ha gastado la madre ¿no? dejarlo claro que mi hija la pobre no me ha pedido un euro jamás en la vida pero pertenecen bueno pues a a un engranaje que hubo que hacer para que una persona que es la más importante de mi vida sí sí vamos a ver es que en el momento en el que estás diciendo ya la frase hago malabarismo para sobrevivir tengo una persona de servicio es el lujo que me permito ahí ya no cuadra pues claro aquí la persona que estaría sobreviviendo es la persona de servicio tú no estás sobreviviendo en el momento en el que tienes una persona de servicio de la que puedes prescindir y hacerlo tú ahí te quedas con el sueldo de esa persona ¿no? no la contratas que no tiene sentido tuviera las necesidades que tenía que tener nada más y las volvería a hacer una y cien mil veces más y quien no lo entienda pues me la pela porque yo yo por las personas que quiero y desde luego la persona que más quiero en el mundo junto con mi hija es mi madre a mi madre mientras que yo esté viva o mientras que ella estuviera viva no le iba a faltar de nada que populismo ¿verdad? que aplauso tan facilón ¿no? que aplauso tan facilón ¿no? haber salido de del comentario ese que estaba la gente criticando durante toda la semana de esa forma me queda una cosilla más por ver me queda una cosilla más por ver o en vez de interna que vaya un par de horas María Vázquez pero vamos a ver si tú estás sobreviviendo lo haces tú ¿no? friegas tú tu casa y cocinas tú ¿no? o sea no tiene sentido que no que no que no tiene sentido a ver realmente a lo mejor es su perspectiva ¿no? su perspectiva de clasismo es como que joder que para ella una vida normal es una vida en la que tú tienes una persona de servicio un chofer un la ropa no puede ser de algo que no sea de marca ¿me entiendes? entonces yo creo que van por ahí los tiros ¿sabes? que para ella sobrevivir no es una persona que tenga los gustos para pagar la hipoteca llenar la nevera no sé qué sino que para ella sobrevivir es coño joder es que es que una persona de servicio es lo mínimo que se despacha ¿vale? claro el problema es su normalidad de clasismo bueno gente esto es simplemente un ejemplo más ¿vale? lo tenía yo por aquí para verlo con ustedes voy a ver esto y ya me voy a ir porque me está empezando a escocer un poquito por dentro la nariz ¿vale? entonces voy a ver esto y ya me voy a ir si me encuentro luego mejor otra vez me voy a la salsería un rato ¿vale? a ver si puede ser que mañana pasado ya esté casi al 100% y volvamos a la normalidad pero esto es básicamente otro golpe bajo de Sofía Suezcum a otro compañero en este caso a Alejandro que fíjate tú que Alejandro no es no me cae mal pero no es que sea mi favorito ¿vale? por lo menos en los realities en los que yo le he seguido ¿sabes? ese raillo vamos a describirlo así ese raillo pero no me cae mal tampoco pero sí que le pega aquí un buen repaso a a Sofía Suezcum porque la verdad es que Sofía Suezcum es malilla ¿eh? es malilla ¿y cuando te ha visto Tania? ¿qué te ha dicho? es que Tania me ama yo no entiendo tampoco por qué la chica se cree que está sentada o tirada en el sofá de su casa viendo una peli de Netflix yo lo sé yo lo sé mira, mira ahí es patarrada ¡hombre! ¿qué te has hecho en el pelo? parece que me das 190 horas cara revolviéndose de la risa un beso guapo bueno, lo de que te ama lo de que te ama no sé yo porque lo de que te ama no sé yo los cuatro días que han estado en Honduras los familiares Kiko me ha dicho que estaba ya empezando a a sentirse pues demasiado esto viene esto viene esto viene a que Alejandro comentó cuando salió las imágenes de Sofía con con Bosco ¿no? en la cama ¿no? en la cama no en la cama en la hamaca esa ¿no? que comentó como unas imágenes con Bosco que parecía que se estaban besando y Alejandro dijo hostia ¿se están besando? ¿se han besado? ¿qué ha pasado ahí? oye muchísimas gracias privado por ese visum muchísimas gracias me tomo ahora un cafelito calentito a tu a tu costa sí exactamente es por lo de Bosco ¿sabes? que es completamente diferente porque claro lo de Bosco es una escena que han puesto ahí en el en el plató y claro los colaboradores reaccionan no te sacas de aquí una supuesta insinuación de su pareja pero bueno por este tema ha sido la bronca fuera de cámara Lili y no hay nada arranca porque se estaba equivocando Tania se estaba equivocando con Kiko estás diciendo estás diciendo que Tania durante los cuatro días que estuvo con Kiko Sandra no lo quería decir porque a mí me parece bueno que cada uno es como es puede ser que Tania sea pues muy simpática o más de la cuenta pero a mí me parece bueno que cada uno es como es puede ser que Tania sea Olga Olga riendo si se Alejandro no eche cuenta pues muy simpática más de la cuenta pero para que Kiko me diga eso lo es ¿no? sí a la vista está ya lo sabemos también es el juego que han llevado durante todo el concurso que mala leche ¿eh? mi pareja o sea fíjate tú a lo mejor esto ha sido anoche el muchacho contestando fíjate tú a lo mejor la chavala ha estado de buen rollo con el Kiko y tal ¿vale? y el otro pues lo ha querido como interpretar no sé la verdad un gran momento si no eso fue un ataque sucio por parte de esta persona porque estaba córala ahí y dijo eso yo confío en mi pareja de hecho hay una persona aquí que estuvo 24-7 con mi novia con Kiko y con la mujer de Jorge y bueno como dije Alejandro yo estaba ahí los cuatro hostia pues si han tenido una bronca en el plató fuera de cámara me encantaría verla pues han puesto las imágenes de Kiko pasado de agua y tocando a las bailarinas allí en la isla venga ya Pilar ¿dónde está eso? ¿dónde está eso? otro día es que hemos estado juntos los cuatro y me parece un ataque muy sucio por parte de la pareja Kiko por contar una mentira y Sofía por hacerla público Tania se ha portado como una señora en todo momento es más una vez intentó cuidar a Kiko no es que estuviera haciendo nada pero ya era una hora y él estaba ahí bailando no estaba haciendo nada y Tania dice nos vamos a dormir y digo bueno pues vámonos y Kiko los vamos a sacar para que la gente no malinterprete a lo mejor que está bailando y digo Tania somos adultos que cada uno o sea encima a ver vamos a buscar ese click que me estáis diciendo Kiko Jiménez o sea encima todavía Tania estaba cuidando de que Kiko no metiera la patita ¿dónde podríamos buscar esas imágenes? me pica mucho lo de la nariz ¿dónde la han puesto? no veo nada en las últimas noticias ¿enrique? sí me voy ahí ya me pica mucho voy a buscar eso y nos vamos ¿vale? madre mía pero este es mucho texto de Ricky Eddy ¿qué es? espera no miro ¿qué tal mi gente? bueno vamos con el vídeo en cuestión en el cual vamos a ver a Kiko Jiménez con esas hondureñas ¿vale? os voy a explicar un poquito yo recordaba que Kiko Jiménez en la boda de Ángel Cristo no sé si recordáis estuvo bailando bastante contento con las hondureñas que estaban haciendo de figurantes ¿vale? y eso me llamó la atención he estado hablando con algunos moderadores del canal ayer buscando vídeos por aquí y por allí al final lo encontré porque yo recordaba yo recordaba que había habido algo con hondureñas ¿vale? esto no tiene nada que ver con lo que ha dicho Alejandro Nieto ¿vale? vamos a ver ahora las imágenes no tiene nada que ver con Alejandro Nieto Alejandro Nieto lo que dijo fue tú me estás atacando a mí Sofía pues si quieres yo hablo de lo que ha hecho Hungría Torres y María de las manos una hondureña ¿vale? que esto es verdad que me llamó la atención a ver que no pasa nada que esto es show que es televisión que pero yo ahora digo la misma frase que ha dicho antes Sofía Suescun si hace Kiko Jiménez ya como habéis visto ¿no? más alegre que ninguno y aquí si os fijáis Kiko Jiménez está agarrado madre mía está agarrando de las manos una hondureña ¿vale? a ver que no pasa nada que esto es show que es televisión es una tontería coño por si están ahí bailando escúchame familia no no pero aparte que no tiene nada de malo ¿no? o sea yo puedo bailar con cualquiera de ustedes y os cojo la mano cuando queráis ¿no?